Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que heredar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren elegir Y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor